Hola buenas, ya estoy aquí y que te traigo hoy Mari, que te traigo hoy otro calendario de adviento de cosmética coreana de una marca que es de las más conocidas, de las primeras marcas que conocí en su día de cosmética asiática es esta de cosmética coreana, es esta, y es de la marca Purito este calendario va a estar a la venta en Stilevana, ya sabéis que aquí en el canal hay código de descuento para Stilevana y va a estar a la venta, el precio todavía no lo sé, os lo voy a poner, si lo sé cuando edite el vídeo os lo pongo aquí y si no lo sé, no lo sé, en todo caso los precios en este tipo de tiendas no tienen mucho valor porque ya sabéis que luego con descuentos y todo ese tipo de cosas, los precios, pues eso, no tienen nada que ver el calendario por ahora no está a la venta, pero en cuanto lo pongan a la venta yo os aviso tanto en Youtube, como en la pestaña de Comunidad de Youtube, como en Instagram, como en TikTok que me tenéis en TikTok, me podéis buscar como Elioli Box en Instagram, como Elioli Internacional Beauty Box y en Youtube, aquí estoy, aquí estoy en Youtube bueno, que era en Youtube, si me queréis buscar con que pongáis arroba Elioli, ya salgo yo, conmigo misma bien, os cuento todos los productos que contiene este calendario que como os digo, es de la marca Purito, que es una marca más que conocida de cosmética coreana el primer producto que contiene es un producto que es un jabón, un jabón sólido con carbón activo y es el Refresh Creancing Bar que tiene un precio de 12,99€ el precio normal es de 22,20€ pero ahora está con descuento otra cosa, cuando vayáis a comprar algún producto de cosmética coreana aparte de poner este código que es INF10Elioli con este código tenéis descuento aparte de eso, es que al buscar los productos es increíble me da igual que marca Busque todos los productos hasta ahora los he encontrado más baratos en Estilevana que en otras páginas de verdad en la buena increíble documento o sea, increíble la verdad y que nos cuenta de esta barra de esta barra limpiadora o sea, de este jabón nos dice que esta es una barra limpiadora todo en uno, que sirve para el rostro y sirve también para el cuerpo está formulada con polvo de carbón para esfoliar suavemente la piel y dejarte una tez limpia nos dice también que está enriquecida con extracto de laminaria japónica para hidratar la piel y también contiene aceite de oliva que crea una barrera protectora que protege la barrera de humedad de la piel no tiene fragancia es vegano y es libre de crueldad animal y es apto para pieles sensibles segundo producto el centella iba a decir de la marca de la marca Purito porque son todos los productos de Purito viene el centella un centez recovery cream mini en el tamaño mini que tiene un precio de 6,13 euros y esta nos dice que es una crema de recuperación sin perfume la Purita centella para pieles sensibles nos dice que es una crema que prescinde de aceites esenciales y que lo hacen para no crear alergias está hecha con un 50% de centella asiática que ayuda a calmar la piel, aliviar la irritación y a mantenerla con brillo y saludable los ingredientes que contienen son asiaticocosidos contiene ácido asiático ácido madecasico a ver a ver Mari eh madecasico madecasico y contiene también ceramidas que ayudan a fortalecer la barrera cutánea y a proteger la piel de la pérdida de la pérdida de humedad siguiente producto que contiene el Purito B5 Panthenol Rebarrier Cream en el tamaño mini de el tamaño de 60 mililitros tiene un precio de 6,30 euros y nos dicen que esta crema es una crema rica hidratante con un 10% de pantenol que protege la piel y fortalece la barrera cutánea el pantenol brinda hidratación instantánea atrayendo y reteniendo la humedad para mantener las capas de la piel para mantener las capas de la piel está combinada con ingredientes sinuocuos para la piel como la niacinamida el escualano y el extracto de centella asiática y nos dice que esta crema ofrece un rendimiento excepcional para el cuidado diario de la piel dejando la piel suave y proporcionando una mejora continua en la salud de la piel la centella asiática es uno de los ingredientes que se utiliza muchísimo en la cosmética asiática y es muy como para cuando tienes la piel estresada y así con la centella asiática te la relaja te la calma mogollón si siguiente producto la de purito la purito centella green label eye cream de 30 mililitros que tiene un precio de 20 euros con 99 y esa nos dice a medida que envejece la producción de proteínas de su cuerpo disminuye y se desarrollan las arrugas purito centella green label eye cream está hecho con poderosos nutrientes para que puedan penetrar profundamente en la piel e igualar las arrugas desde el principio mezcla cuatro tipos de elementos pépnicos que contienen proteicos nos dice que contiene un 49% de extracto de centella asiática que también es bien tolerada en las pieles sensibles además esta crema contiene pantenol y ácido hialurónico que aporta mucha hidratación para calmar y proteger la piel sensible también se puede aplicar justo antes del maquillaje de ojos sin dejar una una película aceitosa pues muy bien muy práctico siguen de producto el purito centella un centez serum en el tamaño mini de 15 mililitros que tiene un precio de 6 euros con 90 y este nos dice que es un serum para pieles sensibles y que es el que este producto también prescinde de aceites esenciales para eso para que no cree ninguna reacción alérgica el serum sin perfume purito centella recibe su nombre porque reúne muchos ingredientes beneficiosos para la piel todos servidos en su piel a la vez en este día a la vez en este suero el serum contiene un 49% de centella que favorece la síntesis del colágeno y que equilibra el que el tejido no puedo y que equilibra el tejido celular para calmar las arrugas de la risa y del entrecejo por ejemplo es un serum yo las arrugas de la risa y del entrecejo con la de gestos que hago y con lo que me río pues eso las tengo súper marcadas pero bueno prefiero que sean esas que no las de mala leche bueno que más nos dice este serum sin perfume de centella certificado también contiene niacinamida que unifica el tono de la piel y tiene efecto iluminador y además contiene pantenol y adenosina para mejorar las arrugas y reponer la piel de manera uniforme este serum sin perfume de centella alivia la piel dañada y crea una película película protectora que fortalece la barrera de la piel y es lo de la centella bueno para la piel irritada es que es una pasa funciona si siguiente producto el centella unscentes toner es el tamaño mini que tiene 30 mililitros y tiene un precio de 7,95 y este nos dice que este es un tónico facial regenerador con un 10% de centella asiática y contiene también pantenol que ayuda a calmar la piel y a la vez la refresca siguiente producto el Derm HA3 liquid en tamaño mini que los 200 mililitros que es el tamaño original tienen un precio de 19,39 euros el tamaño mini no sé exactamente qué cantidad lleva pero bueno para que os hagáis cargo en caso de que lo sepa en edición os lo pongo vale y este nos dice este es un serum formulado con tres pesos moleculares diferentes de ácido hialurónico en Derm AH3 líquid para aumentar la hidratación que ingresa a diferentes niveles de la piel y que mejora la capacidad de la piel de atraer y de retener la humedad nos dice la adicción de pantenol calma y fortalece la barrera de la piel al mismo tiempo que brinda hidratación adicional a la piel Derm HA3 líquid aumenta efectivamente la elasticidad de la piel mejorando significativamente las líneas finas y las arrugas y nos dice que este serum está indicado para pieles deshidratadas y grasas siguiente producto el Dermide Balancing Barrier Balm de 60 ml que tiene un precio de 23 euros con 29 y este nos dice termina tu rutina con suavidad el purito Dermide Balancing Barrier Balm es un bálsamo hidratante calmante para piel con 5 tipos de cerámides diferentes nos dice que la crema reduce el enrojecimiento después de la primera aplicación y apoya las barreras cutáneas debilitadas con propiedades calmantes y revitalizantes este bálsamo asegura el equilibrio perfecto de agua y de aceite la consistencia inicialmente es un poco grasosa pero se absorbe por la piel y se vuelve no grasa el bálsamo está especialmente indicado para pieles muy secas y también se puede utilizar selectivamente en áreas de piel seca o escamosa no contiene siliconas, no contiene parabenos, ni aceites minerales y tampoco contiene ni perfumes ni aceites esenciales y es vegano no está probado en animales y todas esas cosas nos dice que la clave de ceramida NP es un ingrediente suave que no causa irritación de la piel debido a su estructura similar a los lípidos de la piel que refuerza la barrera cutánea que protege la piel y la protege de los estímulos externos nocivos siguiente el Deep Sea Pure Water Cream de 50 gramos que tiene un precio de 25 euros y eso nos dice que es un hidratante iluminador antiarrugas que contiene uva de mar y extracto de algas marinas para retener la humedad de la piel la crema facial garantiza un aspecto suave y fresco y esta crema hidratante vegana está hecha principalmente con agua de mar profundo y es excelente para tratar los eczemas y las erupciones cutáneas los ingredientes naturales que promueven la salud como el caviar verde, el extracto de algas marinas y el extracto de té verde producen la picazón y proporcionan una alta concentración de humedad pues para esto de aquí a mí aquí me sale un poco de seco me sale no esta zona no sé por qué la tengo más seca sí siguiente producto el Daily Daily To Go es un cream en tamaño mini el tamaño original de 60 mililitros tiene un precio de 19,90 euros y nos dice prescinde de todas las desventajas de un protector solar químico convencional no deja residuos blancos y no pica en los ojos ni irrita la piel a diferencia de la versión anterior de este protector solar en este se utilizan filtros solares más modernos como el filtro de banda ancha bien tolerado Tinisorb S y el filtro UVA de bien tolerado de HHB y el etilexil triazona que es un filtro UVB y no nos podemos olvidar del dióxido de titanio este protector solar no contiene ni aceites esenciales ni perfume y es apto para todo tipo de pieles desde secas hasta mixtas siguiente no siguiente no el por último pero no menos importante de este calendario es el purito de Fence Barrier PH Cleanser el mini en el tamaño mini viene el tamaño de 150 mililitros tiene un precio de 16 euros y este nos dice que es un limpiador suave con un PH del 5,5 que es el PH más cómodo para la piel no contiene polentiglicol ni sulfatos ni los otros 20 ingredientes dañinos para la piel nos dice que despiertas con tu piel se siente suave cada mañana y si tu piel se siente todavía seca seca después de la limpieza y está buscando un producto eficaz para el cuidado de la piel el limpiador de PH purito de Fence Barrier lo convencerá con su rico efecto hidratante y limpiador o sea nos dice que cuando te lo utilizas aparte de limpiarte también te hidrata la piel así que este va a ser el calendario como os digo en Estilevana va a estar a la venta o sea paciencia todavía no está a la venta creo que lo van a poner a la venta en noviembre no sé exactamente el día pero vaya tranquilidad poca pero que dure porque va a estar a la venta y hay descuentos supongo que todos los códigos de descuento servirán así que nada espero que os haya gustado el vídeo que os suscribáis que compartáis y que sonreír es vivir y que sonríéis mucho espero también que estéis muy bien y nada que vivir que son dos días un besazo muy gordo y paciencia hasta que salga Aguri